después de haberse confirmado la penalización para Oscar Piastri en el gran premio de Emilia Romagna aquí mostramos el vídeo prácticamente que Oscar Piastri no tenía otra opción no se sabía dónde más colocar el auto en estas chicanas que se han dado pero es que esto también deja mucho que decir primeramente era el piloto que le iba a salir a Max Verstappen al lado en la salida teniendo presente que es un piloto bastante fuerte que trabaja duro y que se la iba a poner con Lando Norris bastante difícil al piloto neerlandés por otro lado si vemos Charles Leclerc lo mismo que Carlos Sainz salían desde la posición número 4 y posición número 5 esto daba para quien la oportunidad de tener victoria en el circuito de Italia donde es la escudería de Ferrari menos oportunidades tenían claramente se ve que Oscar Piastri no tenía una oportunidad más donde colocar su monoplaza pero la FIA ha tomado la determinación de sancionarle dicen que ha obstruido el paso de Magnussen la verdad no se sabe por dónde entonces querían que entrara Oscar Piastri creo que también es una sanción excesiva para el piloto de McLaren y esto teniendo presente que había ocupado la segunda posición estaba al lado de Max Verstappen peleando por la carrera y con el ritmo que han mostrado las McLaren en el gran premio de Imola Italia tienen todo para competir por la carrera pero ya la va a tener bastante más difícil Oscar Piastri partiendo desde la posición número 5 comenzamos